Hola, soy Josefina Jiménez, artista visual de Colonia Tirolesa. Como soy muy apasionada por la historia de mi pueblo, he escrito un libro, que es este, donde cuento vivencias de gente maravillosa de este lugar. En este momento los invito a todos a escuchar partes de este libro. Don Zacarías Núñez era uno de los primeros habitantes de este lugar. Allí era una gente tan buena que cuando íbamos ahí, dejábamos la bici, el carro, y de ahí íbamos a trabajar. Mi madre, ay, era una persona tan buena, tan especial, que ella siempre era especial para todos, muy buena, con mucho respeto para todo el mundo. Pero mi papá, cuando se tomaba unos vinos, se ponía loco. Pero claro, era correntino, de sangre nervioso, nervioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perú era muy buen padre, un padre ejemplar. Pero claro, había que levantarse temprano, porque había que ayudar a mamá, a los quehaceres de la casa, a cuidar a los hermanos más chicos. Ese era el paso de nuestra vida. Soy Luisa y estoy representando a Josefina del Carmen Benítez, la Peti. Muchas gracias. La carneada, gran ceremonia. Es algo que representa a los gringos. Allí se elaboraba la manteca, el queso, la cuajada. Y las mujeres también intervenían en esto. El Miran estaba de novia. Y como se usaba en aquel tiempo, preparaba su baúl de la dote. En ella había ropa de cama, cortinas, carpetas, todo tejido a mano para ese futuro hogar. No sabemos por qué razón El Miran no llegó al matrimonio. No se casó. Y, en cambio, la vida le regala un hijo. Un jovencito que trabajaba con ellos como peón de campo, como cuidador de ovejas. Era el bollero. Al estar tanto tiempo con ellos en el campo, aprendieron a quererlo. Entonces, El Miran lo adoptó. Este niño se llamaba Domingo Camaño, alias Mingo. Cuando fallece El Miran, le regalan a Mingo ese baúl de la dote, conteniendo, por supuesto, todo lo que ella había preparado. Y aún más, todo el recuerdo de esa persona tan querida. Soy Teresita Brandán. Presté mi voz a la familia de Zacarias Núñez. ¡Suscríbete al canal!